Hola, soy La Chama. Hola, soy El Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países. Estaremos compartiendo contenidos periodísticos de calidad y, en especial, verificados. Los invitamos a partir de hoy a que nos sigan. Y si encuentras que es información de valor, por favor compártela en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Bienvenidos a Operación Retweet. Bienvenidos a Operación Retweet.